Y vamos con lo que dejó la inconclusa cuarta fecha que se jugó el pasado domingo. Comenzó la etapa en Zapicán, en el Parque Santa María. Sobre las 11 de la mañana jugaron el local Unión con Leyenda. Fue empate 2 a 2, Federico Chávez y Ricardo Techera para el equipo de Unión. Mientras que Pablo Miranda y el Nacho Torres anotaron para Leyenda. Reiteramos en ese 2 a 2. Viniendonos al Parque Francisco Álsaga, la actividad estaba dispuesta para que comenzara sobre la hora 13, pues faltó uno de los árbitros que estaba designado y hubo que esperar que llegara parte de la terna de Zapicán para completar justamente los 3 árbitros que impartirían justicia en los restantes partidos aquí en el Álsaga. Jugaron a primera hora los equipos de Obdulio Varela y Racing. Obdulio Varela por ganar y quedar, al menos hasta ese momento, como único líder del campeonato clausura. Y lo hizo, le ganó por los goles a uno a Racing. Y vamos a estar compartiendo los goles del equipo celeste que le permiten quedar como único líder del campeonato clausura con 10 puntos. En un partido donde fue algo más, si el equipo celeste pudo haberlo cerrado, sobre todo en el primer tiempo, con alguna chance más. Pero se lo termina complicando Racing en el segundo tiempo y sobre el final del encuentro. Y una linda jugada previa al gol de Obdulio Varela. La abría para Ayala, Rodrigo Caraballo lo ve pasar a Claudio Pereira que va por izquierda, va a levantar el centro. La pelota le va a quedar servida a Gerardo Ayala para que remate así, contra el palo izquierdo del guardameta verde y decretar de esta forma el 1 a 0 en el partido. Gerardo Ayala, jugador de los importantes que tiene por supuesto el equipo de Obdulio Varela, uno de los pilares en la mitad de la cancha, anotaba de esta forma el 1 a 0, promediando el primer tiempo. Y enseguida buscó el segundo de lejos. Decíamos, equipo celeste líder del clausura, campeonato que comenzó bien, ganándole a Ferrocarril en la primera fecha, después empataron a 0 ante Leyenda en la segunda, le ganaron de muy buena forma a Estudiantes, por 3 a 1 en la tercera y en esta cuarta llegan a la tercera victoria en este campeonato al ganarle a Racing. Reiteramos en esta fecha que vamos a ver qué es lo que pasa con el final de esta etapa. Llegaría el segundo gol de Obdulio Varela es el zapicanense José Manuel Serra que llega a pelear esa pelota, la busca y le gana. La resistencia al arquero para después concretar y festejar. Es el segundo, era el 2 a 0 para Obdulio Varela en la mitad del segundo tiempo para de alguna forma liquidar el partido. Si bien es cierto que el equipo verde tiene alguna chance, algún remate en el palo, el penal que vamos a ver y el descuento por parte de Eduardo González. Ahí está la pelota que pega en el palo y tiene la posibilidad del penal también. Y aquí se inicia justamente esa incidencia. Es una muy buena corrida de Dennis Correa. Una gran lectura de la jugada de Sebastián González que le devuelve la pared a Dennis que seguía corriendo. Y va abajo Lucas Higuera. Parece que se queda primero con la pelota pero Fabián Vázquez cobra penal para el equipo de Racing. Reitero, dio la sensación de que llevaba primero la pelota del arquero. En definitiva tiro penal en una tarde gris y lluviosa ya van a ver en el parque de Francisco Álzaga. La oportunidad del penal para descontar en los pies de Jonathan López. Revienta en un horizontal, se pierde el descuento en esos momentos. Pudo haber sido el 2-1 para Racing que va a tener otra chance. Aquí se pide penal sobre Martín Gómez en favor de Obdulio Varela. Como decíamos, descuenta el equipo de Racing. Es un golazo, uno de los más lindos del campeonato que lamentablemente no lo tenemos. La disculpa para Eduardo González que desde esa distancia la colgó del ángulo para el 2-1 definitivo de este partido que le da la punta en solitario a Obdulio Varela. Charlamos enseguida del partido con el capitán, con Andrés Lauría. Bueno Giovanni, muchas gracias. Y como todo partido con Racing peleado, sabíamos que iba a ser así, que no iba a ser nada fácil. Y nada, contento por lo que estamos viviendo hoy, que la verdad que no se nos daban en la apertura y vamos a pelear hasta el final como siempre decimos nosotros. ¿Cómo viste el partido? Y peleado, entreverado, creo que no pegamos cuando teníamos que pegar, que eran esos momentos clave. Y después se nos complicó, pero creo que fuimos justo ganadores. Se jugó poco en el segundo tiempo también, muy parado. Se jugó poco, sí, muchas lesiones del lado de Racing, se nos hizo interrumpido y no le agarramos nunca a la rosca del partido. ¿Y los goles? Y los goles, Gerardo como siempre. Buena jugada previa, ¿no? Sí, es una buena jugada de nosotros, la verdad que es lo que tenemos que apostar a hacer. Y nada, qué decirte Gerardo, es muy importante para nosotros. El gol de Josema, felicitaciones por haberla ido a buscar también y se le estaba negando. Y el tico le quedaba un partido de suspensión. Bueno, ahora esperar los resultados, pero ustedes siguen arriba. Y sí, por lo que teníamos que hacer, que era ganar. Lo que venga después será tema de los demás. Buen campeón. Muchas gracias y vamos ríos. Imágenes ya del encuentro de segunda hora, en una tarde que cada vez se tornaba más gris, más tormentosa, con alguna lloviznya un poco más frecuente. Se enfrentaban los equipos de Manzanero e Independiente. El equipo de Sapicán prácticamente con todo el plantel a disposición, mientras que del lado del decano varias bajas. Sebastián Rodríguez, por ejemplo, lo van a ver en la tribuna. No puede jugar porque está lesionado. No estuvo Cristian Bustamante, tampoco Augusto Álvarez. Pilares fundamentales de la delantera del rojo y negro. A la cancha como titular, Pablo Sabli, que venía entrando y siendo soluciones. En el equipo justamente de su padre, Aníbal Sabli, lo mandaba a la cancha. Venía anotando goles en el campeonato del gaucho, pero en esta oportunidad lo pudo anotar. Y trocó como titular en el club deportivo independiente que tuvo la iniciativa en el partido. Tuvo quizás mala pelota, pero este equipo de Manzanero se ha caracterizado por ir muy bien de contragolpe. Y de esa forma es que termina ganando el partido también con una buena defensa y sobre todo con el guardameta Florentino Oliveira de gran partido. Decíamos del gaucho Sabli en el ataque de independiente junto a Rodrigo González. El sata habitual zaguero y el tato González como 5 con Pablo Echandía en el banco de suplente. Varias piezas que debió mover el técnico Aníbal Sabli producto de las bajas. Ahí vemos a el goleador de independiente en la tribuna. El primer tanto del partido de los pies de Leonardo Silveira para Manzanero promediando el primer tiempo. Una pelota larga que va a pelear el delantero verde y concreta la apertura del score para el equipo zapicanense. El propio Leo Silveira anotaría el transitorio 2 a 0 mientras que después descuenta el decano. Bueno, este es un tiro libre que saca bien Facundo Kirby cuando buscaba el segundo Manzanero. Este equipo zapicanense que oficia como local aquí en el parque Francisco Alzaga que está debutando en nuestra liga y que venía de golear. La primera victoria del campeonato fue justamente una goleada en la fecha pasada ante Racing por 8 goles a 1. Aquí es Cristian Martínez el que cabecea y se va cerca del arco. Varios lesionados también este partido. Bruno Chávez es uno de los referentes de este equipo en la defensa y debió salir. Y como decíamos, defensa firme y la seguridad y las buenas respuestas de Florentino Oliveira que tuvo varias en las que fue importante para la gran victoria que se lleva el equipo de Manzanero. Reiteramos, en esta cuarta fecha en la que baja a Independiente le permite a Audulio Varela quedar como único líder de la tabla del clausura y defendiendo de lo que pase en el siguiente partido hay que ver si se le arriman a el equipo de Cano que tiene ventaja todavía en la tabla anual. En el acumulado del año Independiente está con 23 puntos hay que ver qué es lo que pasa con Ferrocarril que tiene 17 a 17 puntos trepó también el equipo de Unión viene Estudiantes con 16 después. Aquí estamos viendo el descuento de Independiente es el futbolista Santiago La Rosa que define de esa manera un lindo tiro por arriba de Florentino Oliveira para el descuento parcial del juvenil del decano. Un equipo de Independiente que indudablemente necesitado del resultado se fue arriba quizás con más ganas que con ideas bastante entreverado sobre todo en metros finales de la cancha te dice el Tato que remata afuera entró después Gonzalo González para jugar en el fondo vamos a ver a Enrique La Rosa que era un 9 más entró Pécora también a sumar gente en el ataque esta es la jugada que decíamos de Enrique La Rosa que ya se había quedado arriba la pelota pega en Andrés Orcuentino que la termina sacando pero en definitiva lo que llegó fue el tercer gol para el equipo de Manzanero fue Camilo Pastor para el festejo una importantísima victoria charlamos de la misma y del partido con el arquero Florentino Oliveira y la verdad tremendo partido tremendo partido tremendo partido desde que arrancó desde la semana tremendo partido contra el cuadro que nos tocaba jugar y este la verdad imponente un partido muy apretado y ellos tienen tremendos cuadros no hay que negar nada y ahora nos toca un rival como Julio que también tiene tremendo cuadro Ferrocarril lo mismo y bueno creo que venimos de menos a más y nos merecíamos creo que nos merecíamos el triunfo nos merecíamos y venían de una de una gran victoria también sí, sí, una bruta victoria sí, también que era lo que nos faltaba encontrar era la victoria contra tratar de encontrar los primeros tres puntos y bueno se dio ahora los otros tres más y bueno lo que sigue para adelante que sea lo mejor tuviste bastante trabajo sí, la verdad que tremendo trabajo tremendo trabajo la última no me dejé las uñas largas hoy no comeste sí, terminó entrando sí, pero gran desgaste del equipo también con menos mucho tiempo pero mucho, mucho los gurises meten como locos meten como locos la verdad para hacer un cuadro humilde tranquilo un cuadro con un plantel corto tremendo excelente bueno muchísimas gracias un saludo grande para la barra de Manzanero y vamos arriba y a tercera hora en la previa un muy interesante partido entre Estudiantes y Ferrocarril ya con el temporal arriba ya con la lluvia que llegaba al parque Francisco Alzaga se enfrentaban estos equipos que dado el resultado del partido anterior los dejaba a los dos con chances de pelear sobre todo en la tabla anual de arrimarse a Independiente más que nada a Ferrocarril que debe jugar el clásico en la próxima y por supuesto con la importancia de este campeonato regional que lleva el nombre de su centenario decíamos más temprano el partido entre Orgullio y Racing estaba previsto para las 13 comenzó sobre las 14 indudablemente iba a terminar de noche este encuentro vamos antes a las instancias del partido este árbitro llegó de la liga de José Pedro Valera para dar una mano se llama Robert Osano y también debió ser llamado entre viernes y sábado para completar la asa de Ternas producto de que se continuaban bajando los árbitros o dicen que están disponibles y después no llegan pero vamos a la cancha el mejor en esos primeros minutos en el ataque de Estudiantes fue Ezequiel Conde que ya vieron tuvo un remate cruzado que tapó Nova en los primeros instantes del partido después fue el más claro conjuntamente con Jorge Rodríguez en esa mitad del campo o ataque del equipo naranja que se arrimó con más frecuencia sobre el arco de Martín Nova cuando el agua comenzaba a caer cuando la lluvia comenzaba a ser importante ya en el parque Francisco Álsaga van a ir viendo ustedes ahí está el festejo de Ezequiel Conde estábamos justamente acomodándonos acomodando la cámara mejor dicho para cubrirnos de la lluvia cuando llega el primer tanto tempranero en el partido para el equipo naranja que se ponía en ventaja en un parque Álsaga como decíamos que recibía una lluvia torrencial y cayó mucha agua en poco tiempo y llegaría el empate justamente del equipo de Ferrocarril en plena lluvia Carlos Rivero vuelve a anotar el delantero melense de esta forma una pelota que envía José Mirmarín rebota en el área le queda está habilitado el festejo en plena lluvia decíamos está habilitado cuando pica realmente muy solo sin ningún problema se saca de arriba Antonio Aguirre para empatar el partido en pleno diluvio el ferroviario sin Marcos Rondán y Milton Silvera en el fondo y por supuesto sin Nicolás Martínez uno de los pilares del equipo que recibió cuatro partidos de suspensión después de aquella expulsión en la primera fecha ante Obdulio Varela veíamos un remate de afuera de Santiago Carnales y en su propia área comete este penal para la posibilidad de ponerse en ventaja nuevamente para el equipo de estudiantes es el experiente Víctor Hugo Martínez futbolista de Cerro Chato capitán de este equipo y en corporación en esta temporada el encargado de rematar de pierna zurda pero si hay alguien que tiene experiencia también es Martín no va abajo los tres palos va sobre su lado izquierdo y contiene el remate sobre el final del primer tiempo se pierde la posibilidad de ponerse nuevamente en ventaja a estudiantes después de que como decíamos cayó mucha agua en poco tiempo cesó un poco la lluvia lo que no cesó fue los ataques del equipo de estudiantes aquí varios gritaron gol pero la pelota pegó en la parte exterior de la red y se iría así el primer tiempo la lluvia cesó seguramente la cancha iba a permitir jugar los segundos 45 minutos pero se venía la noche y los focos del parque Francisco Alzaga no andan hay un problema con las impedancias en los focos no se encuentran los repuestos y reponer los focos al momento es carísimo para la liga de esta forma entonces el árbitro cuando fueron los equipos a salir a jugar el segundo tiempo da por suspendido el encuentro se va a estar hablando las horas de cuándo y cómo jugar seguramente sea el próximo fin de semana esta cuarta fecha que quedó nuevamente por los árbitros sin terminar y finalmente se resolvió en la reunión de la liga en la pasada jornada del martes que se juegue el pico que se juegue en estos 45 minutos que restan de este encuentro se van a estar disputando en la jornada de el domingo a partir de las 16 horas reiteramos se juegan los 45 minutos todo el segundo tiempo de este partido que van empatando estudiantes y ferrocarril domingo 16 horas la quinta fecha va el próximo fin de semana una quinta fecha que tiene entre otras cosas y como gran atractivo el clásico y como mencionábamos en el compacto en caso de haber ganador en este partido sobre todo más el ferrocarril porque tiene un punto más que estudiantes en la tabla anual se le arrima a independiente y como decíamos con el atractivo del clásico en la quinta fecha independiente ferrocarril leyenda Racing Obdulio va a estar jugando con Manzanero y en Zapicán el equipo de Unión va a estar recibiendo a estudiantes esa es la quinta fecha que reiteramos va el siguiente fin de semana así las cosas en materia deportiva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!